El alfabeto fonético internacional tiene un montón de signos que no están en un teclado normal. Para eso, en toda América, no sólo aquí, empezando por la zona andina que fue donde se dio la nota con esto, se redujo el alfabeto fonético internacional a un conjunto de signos que aparecen en cualquier teclado. Y eso es lo que se llama escritura fonética de las lenguas islamericanas o amerindias. Y es un consenso, no es un invento. ¿Es como reducido de eso? Es reducido, porque de otro modo sería sumamente complejo. Imagina que yo te escriba estas letras, no sé, este signo de... ¿No se ha interrumpido en el 400? Imagínate. Se usó Zedilla. En otras palabras, la escritura del agua propiamente ha tenido una revolución. Quiero decir algo. Cuando llegaron los españoles, el español apenas estaba alcanzando un consenso de escrituras, apenas. Por lo tanto, los curas hicieron todo lo que pudieron para reflejar la lengua, tal como sonaba. Luego, la primera escritura del agua fue fonética. Esa fue en el siglo XVI. A finales del siglo XVI hubo una rápida variación de la pronunciación de las letras del español. El español se adaptó a esa variación, pero arrastró al náhuacucín. Y eso es un problema. Porque el náhuac comenzó a evolucionar fonéticamente a partir de las reglas del español y no a partir de las reglas del náhuatl. Luego fue necesario inventar otra escritura fonética. Les pongo un ejemplo. La primera escritura de la oscura escribía, no sé, escribía a ratón así. ¿Ven? Eso en 1815 fue descontinuado y se dijo que hay que introducir la zeta. Esa zeta no viene de atrás, esa zeta es de hace dos siglos. Y se sigue usando la zeta. Pero resulta que no se pronuncia con zeta. Se pronuncia con s. Por lo tanto, en la escritura fonética modelada se escribe así. Esa es la pronuncia correcta de la palabra. La pregunta que se hace a los fonetistas es, ¿por qué hay que escribir mal una lengua? Cuando se puede escribir bien. Eso no tiene respuesta. León Cortilla dice, no, es por tradición, por costumbre. No me vengas con cuento que esa costumbre empezó en un momento dado. Y rompió una tradición anterior. No cayó en el cielo la costumbre que está rusa. Juan Miguel. El Maya ya vieron ese salto. En lo que habla, porque significa que están conservando la lengua. En agua todavía no. Es gran medida por el ego de un pequeño grupo que trata de escribirla y hablarla a su manera. Y eso está dañando la lengua. La dialectiza cada vez más. Es imprescindible una estructura unificada para en agua. Pero antes, es imprescindible especificar qué cosa es en agua. Náhuatl es una palabra de los antropólogos. Los náhuatl parlantes no le llamaban su lengua náhuatl hasta hace 30 años. El nombre náhuatl se lo daba a su cultura, no a la lengua en particular. Porque náhuatl solo significa lengua. Entonces decirle lengua a lengua no hubiera tenido ningún sentido. El náhuatl tenía nombre propio. Y ese nombre ya se está perdiendo. Y se está quedando únicamente el término genérico, que es náhuatl, que significa lengua, como nombre propio de la lengua. Se llamaba el náhuatl, le da nombre lo mismo al español, que al náhuatl, que al chino, que a la lengua que tú quieras. Pues bien. ¿Cómo se llamaba el náhuatl antes de pasar a la frase de Xochitlita, la tocan, es decir, a la frase de cultura, de pulimento? Masehualatoli. Masehualatoli. Así se llamaba la lengua, que significa, y todavía se llamaba la lengua, la lengua popular, la lengua de la gente. Entonces, ¿de qué se nos pone esta palabra? Masehualatoli. Esto es muy importante. Y con eso encontramos un primer principio del náhuatl. Un principio muy importante. Cuando se unen sonidos, a veces sufre modificación. En este caso, la modificación es la omisión de una cena. ¿Bien? Ahora, cuando los poetas y los reyes de la Tiplán crearon una institución para reunirse periódicamente a fin de revisar las reglas del náhuatl y su vocabulario, y sus sonidos, y también su representación. Ese Masehualatoli, y cosa de un siglo, dio origen a otra lengua. ¿Cómo se llama esta? Hoy le llaman náhuatlásico. Despilatoli. ¿Qué significa qué cosa? La lengua de los señores, los prísicos. Fíjense, el Masehualatoli comenzó más o menos en el siglo VIII después de Cristo, y el Despilatoli en el siglo XIV después de Cristo. XIII, XIV. Siete, ocho. ¿Bien? Y estos son más o menos, luego, en Náhuatl, en Masehualatoli, estaba suficientemente desarrollado cuando surgió el Despilatoli. Esto no es accidental, porque una lengua no da el paso a su fase culta si no se desarrolla el suficiente, si no va a ser un conjunto de polos, si no tiene un buen número de hablantes. Para que una lengua sea culta, tiene que tener muchos millones de hablantes. Culta en el sentido de clásica. ¿Qué es lo que hace el clásico de una lengua? Las reglas. Las reglas son parte de ese asunto, pero hay algo fundamental que es lo que permite desarrollar esa regla, ¿sí? La eláptica que tiene la lengua. La literatura. La literatura. La existencia de una literatura sólida, convierte una lengua normal en una lengua, digamos, clásica, por usar esa palabra. Es una lengua que ya se convierte en punto de referencia, por eso es clásica. ¿Ves? Ya es una lengua que sus mismos usuarios no permiten que cambie así como así, porque tienen un punto de referencia que es la literatura. En Náhuatl hubo una literatura muy abundante que empezó justamente con los poetas y los oradores de esa época. Y, este... Es una pena que esa literatura esté sin traducir y se haya perdido en su buena cantidad. ¿Y dentro del periodo de Maseo Guaratoli no hubo obra literaria? Sí, mira, hay que distinguir la literatura popular, que son las tradiciones, eso, que repite la gente, de la literatura deliberada, la que hacen ya los literatos con toda deliberación y con el objeto de publicar la lengua. En este momento, quienes escriben buena literatura en español, lo hacen para publicar el español, por eso escogen el español. ¿Ves? En cambio, este... Digamos, la primera literatura española, hasta la época del cantar de Miosit y demás, era espontánea. No tenía muy en cuenta las convenciones ni las reglas, había palabras brutas extrañas, tenía todo tipo de intrusiones, no había polímetros, sí. Pero, ¿se había que distinguir que los cantares de gesta, en este caso del Miosit, no pertenecen al español propiamente, sino al castellano? Sí, castellano, sí, castellano, sí, hacía post, lo voy a decir. Pues bien, este pilato de litúrgica se desarrolló durante unos cuatro siglos, bueno, durante dos siglos, y a más o menos en el siglo XVI, después de Cristo, se extinguió. ¿Por qué se extinguió? Pues se extinguió la clase culta que era la que lo mantenía, y esto nos da otra lección. Una lengua culta lo es porque se mantiene. En cuanto no se mantiene, deja de ser, se acabó, se extingue. Es decir, ahí está la literatura, pero ya no hay quien hable de la forma culta. Y lo que continuó existiendo fue el Masebo Alatoris, que existe hasta la etólica. Quiero decirles que hubo núcleos que hablaron del pilatois hasta 1820, más o menos. Eran núcleos pequeños y ya no influían sobre el resto de territorios. El Masebo Alatoris ocupó las regiones donde antes estaba el pilatois, por presión, fue ocupado en esa región. Otra cosa que les quiero decir es que el español llegó a Nahua justamente cuando estaba en su apogeo, en su fase clásica. Por lo tanto, la institución del español no solo fue política y militar, fue sobre todo lingüística, porque además no llegaron a una zona periférica, llegaron al corazón de la zona de habla Nahua. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un panorama coherente lingüístico? Y en el corazón metes una lengua dominante. Porque el español definitivamente era dominante sobre el Nahua. ¿Ves? Así como el Nahua lo había sido sobre Zapoteca. ¿Qué pasa si tú metes en el corazón de una zona lingüística otra lengua y esta es dominante? Por ejemplo, en el corazón de México podríamos tener un barrio chino. Y en el barrio chino hablan chino, obviamente, pero el chino no es dominante. Por lo tanto, se queda así concreto en el barrio chino y ya. Pero si los chinos fueran a la clase dominante, ¿qué pasaría con el español? Se empieza con el dominante. Inevitable. Porque es necesario comunicarse y porque las clases para subir y para hacerse tiene que aprenderse esa lengua. En otras palabras, la instrucción del español en medio de la zona Tepilatólico no solo tuvo el efecto de distinguir el Tepilatólico, sino que dividió el Masegualatólico en cuatro grandes zonas dialectales que son el centro, el este, el norte y el oeste. Bien, en esa zona del país se habla Náhuatl, de acá del centro para arriba. Grandes grupos, por supuesto hay grupos pequeños que fueron a Veracruz y a otros lugares, incluso hasta Centroamérica se habla Náhuatl. Pero los grandes bloques dialectales son estos. Les pongo una diferencia de cómo se pronuncia en cada bloque de dialectal. Tenemos la palabra hablar, ¿cómo se dice en el centro? Hablar. En el dialecto central, el Maseguali del centro. Ah, no sé. ¿Sí? Tlactoa. Tlactoa. Un verbo, con saltillo. Importante, con saltillo, tlactoa. Así pronuncia el polémico Morelos. ¿Cómo se dice en el dialecto del norte? Tlactoa. Tlactoa. En el dialecto del norte. Debo bajar para arriba. En el dialecto del este se dice ya, Tlactoa. Y en el del oeste se dice Tlactoa. Parecen cambios mínimos, pero son cambios. Que afectan la posterior evolución de la lengua. ¿Ven? Donde se conserva, obvio, una pronunciación más pulida es en el centro. Que era donde estaba el Tlactoa. Y esto es para ti. El Náhuatl ha tenido dos etapas importantes. La primera fue Masehualdatoly, que es lengua popular. Y posteriormente los reyes inventaron el Tlactoa, que es la que se conserva. Tlactoa. Tlactoa y lengua de los señores. Que es la que se conserva en los documentos náhuatl que se conocen. En la mayoría de los documentos, como lo escribieron personas cultas de su época, estaba escrito en Tlactoa, obviamente. Pero al morirse toda esa clase culta, sacerdotal y demás, se quedó la lengua popular otra vez. Por lo tanto, en la actualidad no se habla de Pilatoli, se habla Masehualdatoly. No se habla náhuatl clásico. Por eso les digo... ¿Ahora no hay gente que habla de náhuatl clásico? Náhuatl clásico, ninguna población. Hay personas particulares que sí lo hablan, pero no han estudiado. Pero no solo en México. En Japón hablan náhuatl clásico. Pero son individuos. O aulas. Pero una población... No. De hecho, ninguna población actual... Ninguna variedad actual de náhuatl deriva del Tlactoa. Todas derivan de Masehualdatoly. Todas. Porque el Tlactoa fue como un momento de esplendor de la lengua vinculado a una clase social. Extinguida la clase, se extingue ese momento. ¿Ven? Les pongo un ejemplo. El hebreo se extinguió porque el hebreo clásico estaba asociado a los sacerdotes hebreos. Cuando las persecuciones en Europa, por esos sacerdotes fueron extinguidos. Y se quedó el Yiddish, que era la lengua popular que ya en hebreo era casi. Pero una vez que volvió a surgir esa clase, ese total, recuperaron esos textos y volvieron a aplicar el hebreo clásico. Lo mismo podría pasar con el Masehualdatoly. ¿Cuál es la prueba de lo que se habla hoy en un campo? O sea, agarra un texto, interpila a Tlactoa, llévatelo para el campo y pide el que te lo traduzca. Así de sencillo. Y la diferencia es como la que hay, digamos, entre el portugués y el español. Es decir, si le prestas atención entiendes, pero no puedes traducir cada palabra. Hay cosas ahí que ya son muy específicas. También hay otro asunto. Hay lenguas dominadoras y lenguas dominadas. Eso nos damos cuenta. Una lengua dominante desplaza de forma natural a la lengua dominada. Las lenguas nativoamericanas, salvo una excepción que es guaraní, todas además están en estado de sometimiento. ¿Por qué? Porque son habladas por personas con menos poder económico y demás. Entonces, no podemos aplicarle a una lengua dominada los mismos criterios que una lengua dominada. Te pongo un ejemplo. En español nosotros podemos permitirnos el lujo de escribir de forma caprichosa. Por ejemplo, nosotros podemos escribir este sonido, este signo, y este signo tiene el mismo sonido. Este de plano no suena. Este puede tener este sonido, pero también puede tener este sonido. Que puede tener este otro. Etcétera. Podemos permitirnos caprichos en el español. ¿Por qué? Porque todos recibimos cultura en español suficiente como para decodificar esos caprichos. Y nadie confunde la pronunciación del español por una letra o otra. ¿Ves? Nos damos cuenta. Pero si no somos educados en nuestra propia lengua, si no hubiera cultura del español, ¿qué pasaría cuando vemos diferentes formas de escribir la misma palabra? Tarde o temprano un grupo va a empezar a pronunciar diferente. Por eso no se le puede aplicar al náhuatl como lengua dominada, el mismo criterio que al español, de que bueno, nos aprendemos las convenciones y habrá pronunciado aquí. No. Es importante el náhuatl, primero, rescatar academias de náhuatl, empezarlo a enseñar de una manera teórica, técnica. Y segundo, escribirlo conforme a su propio sonido. Es decir, si ya tenemos la desgracia de tener que usar un conjunto de signos inventados para otra lengua, mínimo, que ese conjunto de signos refleje los sonidos. ¿Verdad? ¿Verdad?